Música Quiero yo tocarte como un demente Quiero acariciarte por todas tus partes Cuando te me pegas me pones medio ardiente Quiero yo tocarte como un demente Mami ven, ven y pégate a mi Esta noche quiero que te dujas frente de mi Báilame, tócame, ame un striptease Ame lo que quiera pero déjame feliz, feliz, feliz En lo oscuro duro de arte voy a devorar ¿Qué pasó mi gente? Les saludo al Gangster Boy Estamos trajando el nuevo tema aquí junto a Weecho El Briente Producido por D-Daze Primera cosa record We got D-Daze in the block my nigga You already know, aquí en Queens, New York Con la gente, los nuevos talentos Ya tú sabes, Weecho El Le Mente Tenemos aquí mis fans en Gangster Boy En New York, ya tú sabes, pronto La nueva música atento mi gente Saludos para la gente que nos apoya, man La gente de Facebook Tú sabes, a toda esa gente Que siempre nos han dicho Sigan pa'lante, tienen talento Gracias por todas esas palabras Y a todos los que dicen Que no, que paremos por ahí No vamos a parar, no Nosotros estuvimos aquí, que vamos pa'lante Fuck ya, nigga, para todos esos videos Y los haters A mi viene